Bienvenidos a Machu Picchu, el día de hoy haremos un recorrido a la nueva montaña que es la nueva ruta de Machu Picchu llamada montaña Huchu y Picchu En este video conoceremos que es esta montaña y como es la caminata hasta su cima También conoceremos que incluye el arboreto Huchu y Picchu, cuáles son las construcciones que podrás visitar, sus precios y más ¡Comencemos! ¡Huchu Picchu! Estoy en el pueblo de Aguascalientes, también conocido como Machu Picchu Pueblo Llegué hasta aquí en bus y en tren desde la ciudad del Cusco y me tomó aproximadamente 3 horas Aquí vamos a tomar un bus que en 30 minutos aproximadamente nos llevará hasta la ciudad de Machu Picchu ¡Vamos! Amigos, ya estamos en la puerta de ingreso de Machu Picchu, recuerden que no pueden comprar su entrada acá, sino que deben hacerlo con un mes de anticipación y por intermedio También pueden comprar su entrada de forma presencial, ya sea en la ciudad del Cusco o en Aguascalientes Pero eso sí, no se los recomiendo ya que la capacidad es limitada Sin más que decir, les presento a nuestro guía Walter, quien nos acompañará y explicará todo lo que ofrece este boleto El boleto Machu Picchu más Uchu Picchu ofrece el circuito 3, un recorrido por la parte baja de la ciudad inca Este circuito incluye, en orden, la tumba real, el templo del sol, la casa del inca y las tres ventanas Luego, llegamos a la Roca Sagrada, un punto emblemático del recorrido que merece una pausa para apreciar su significado y belleza Tras la visita a la Roca Sagrada, comienza la subida hacia Uchu y Picchu La caminata, de menos de un kilómetro por escalinatas de piedra, te lleva hasta la cima Una ladera del famoso Huayna Picchu Al salir, el recorrido continúa por el Templo del Cóndor, las Fuentes Sagradas Y nuevamente pasa por el sector agrícola, donde tendrás la oportunidad de capturar la clásica foto panorámica de Machu Picchu En promedio, el circuito completo junto con la visita a Uchu y Picchu toma unas 3 horas Amigos, desde aquí se tiene una vista preciosa de Machu Picchu y por la parte superior está la zona agrícola Estamos en la zona agrícola y en esta zona los incas cultivaban la famosa hoja de coca, la hoja sagrada En todo este conjunto de andenes que circula toda la ciudad inca de Machu Picchu Los incas construyeron estos andenes de un aproximado de 2 metros de altura Y están hacia las partes de la montaña donde tienen una caída muy profunda como pueden ver Y ahí construyeron los incas esos andenes aprovechando el terreno montañoso Amigos, y esta es la tumba real, realmente no se ha permitido el acceso Aquí las tumbas reales de los incas Estamos debajo del templo del sol En esta tumba habrían sido enterradas personajes muy importantes Entre ellos había estado el famoso o la famosa momia del inca Pachacute Y en el circuito 3 por Machu Picchu también podemos apreciar el famoso templo del sol Wow, en realidad estamos muy cerca Pero recuerden que no pueden ni tocar ni ingresar a estos templos importantes Aquí tenemos el templo más impresionante de Machu Picchu El templo del sol Un lugar donde se habrían hecho rituales con el sol Tanto así la observación astronómica Pues vemos que tiene ahí una ventana Esa ventana está exactamente alineada hacia el solsticio de verano Y hay otro al costado que está hacia el solsticio de invierno Amigos, si bien este circuito no te lleva hasta la casa del guardián Pero eso sí, te permite visitar la casa del inca Este circuito es el único que te permite la visita a la casa del inca Veamos Si amigos, el inca, el soberano del imperio inca Tenía una casa de Machu Picchu Justamente es esta Y vamos a hacer el ingreso a esta habitación Estamos en la habitación del inca Y esta es la única que tiene un baño privado Amigos, desde aquí tenemos una vista posterior del templo de las tres ventanas Ahí vemos el templo de las tres ventanas Lugaros de este donde el sacerdote podía observar las plazas de Machu Picchu Donde se realizaban los sacrificios Amigos, desde acá se puede ver las dos montañas Nosotros vamos a ir al Chuchu Picchu Pero también podemos ver la montaña Huayna Picchu Y aquí, casi al final de la caminata Se encuentra la Roca Sagrada Dicen que al acercar tus manos te llevas energía Vamos a ver Siento que la energía del sol está dentro de mí Vengan ustedes y compruebenlo por sí mismos Aquí tenemos amigos, la Roca Sagrada de Machu Picchu Uno de los puntos más energéticos de este lugar Por tanto así, porque tiene mucho contenido de cuarzo Para muchos tiene la forma de una montaña Pero para otros, la de un cuy Para este lado está la cabeza, el cuerpo Y para este lado, la pierna Y estamos en la puerta de ingreso del Chuchu Picchu Que en realidad es la misma de la Huayna Picchu En realidad la montaña Huayna Picchu es una ladera de la montaña Huayna Picchu que es lo más alta Ingresemos Amigos, recién acabamos de comenzar la caminata Y ya encontramos esta caseta de control Aquí vamos a registrar nuestra hora de entrada y salida Todo por motivos de seguridad Amigos, aquí estamos en el desvío Este camino que se va para abajo Te lleva a la montaña Huayna Picchu Y el de acá a la montaña Huayna Picchu Iniciamos el ascenso hacia la montaña de Huayna Picchu Que tiene una altura de 2.497 metros sobre el nivel del mar Más o menos una diferencia de 50 metros Desde acá, desde la base hasta la cima Vamos a ascender por graderías Aproximadamente son 350 gradas Más o menos tenemos en tiempo entre 20 a 25 minutos Hay que ir con cuidado por favor Porque en el acceso, en la subida Tenemos algunos pequeños abismos De todas maneras hay que usar algunos cables Que se tienden en trayecto E ir con cuidado por favor Amigos, realmente la caminata es corta y fácil Solo que vayan con mucho cuidado A paso lento para que no se agiten Amigos, me gusta mucho esta caminata Disfrutar de las montañas altas que se ve alrededor Calculo que estamos a la mitad de la caminata Veamos que piensan los turistas sobre este recorrido Bueno, la experiencia es inolvidable Nosotros, mi pareja y yo Hemos bajado desde el Huayna Picchu Y ahorita estamos subiendo por la montaña pequeña Y el Huayna Picchu de verdad es Es el exigente Y la montaña pequeña es un tanto Difícil de subir, digamos Pero la vista es hermosa Uno cuando está arriba Se siente ya en paz Hola, soy María de los filipinos Ana de los filipinos También de los filipinos Esta es nuestra primera caminata En 37 años Así que me encuentro un poco difícil Porque estoy muy miedo de la caminata Así que mi problema no es irse Pero más de cómo irse a la caminata Pero con la vista Y con todo lo que vimos Aquí en Perú y Machu Picchu Es todo worth it Sí, es priceless Sí, es priceless El hike es bien para mí Probablemente que yo soy más rápido que ella Pero necesito ayudarla Así que me hacía un poco más rápido Cuando llegué a la cima Y me quedé aquí Quiero ver el signo El altitude Así que estaría orgullo Pero es todo worth it Perú es muy agradable Muy agradable Y de los filipinos Así que sí Muy agradable Amigos, después de 25 minutos aproximadamente Estamos en un descanso Un pequeño mirador Hacia Machu Picchu Y acá arriba, muy cerca Ya estamos en la cima de Machu Picchu Vamos Amigos, después de 30 minutos aproximadamente Con una caminata lenta Llegamos a Machu Picchu Y llegamos Y llegamos Ya estamos en la cima del Cuchu Picchu A 2,493 metros sobre el nivel del mar Hermosas vistas alrededor Al frente del Cuchu Picchu Detrás de mí la montaña de Machu Picchu El Apu Verónica Y salcantay Y salcantay Justamente desde aquí Justamente desde aquí Los sacerdotes incas Hacían el quinto Las hojas sagradas de la coca Y soplaban a estos sapus Y aquí también se producían estas hojas Hojas sagradas en Machu Picchu La montaña pequeña La montaña pequeña Escafoto postal que ustedes imaginan Pero si podemos ver todo el conjunto de templos Y construcciones importantes de Machu Picchu Ahora preguntaremos a los turistas Que les parece llegar hasta aquí Hola, buenas tardes Mi nombre es Israel Y me encantó mucho visitar acá Machu Picchu Y también poder subir hasta Puchu Picchu Y es una aventura muy buena Que les invito a que puedan venir y disfrutarla Hola, mi nombre es Alexandra Vengo de Huancayo, de Perú Es la segunda vez que visito Machu Picchu Busco y me parece el circuito número 4 que tomo esta vez Y me encanta La próxima que vengo Con anticipación voy a comprar mis boletos de Huayna Picchu Y sé que va a ser la misma experiencia de magia, de vitalidad Que transmite todo esto Es hermoso No tiene una descripción tan linda Que núcle Estoy enamorada Hola, muy buenas Yo vengo desde España Somos gallegos Acabamos de hacer un recorrido por Perú Y hoy nos tocó pasar Eh, esto es... Bueno, pasar por Machu Picchu Que no lo conocíamos Y nos parece un lugar increíble No tiene descripción La naturaleza puede durar Altura, preciosidad Ya no hablamos de los incas Espectacular, sencillamente Y el Machu Picchu Es el monte pequeño Porque el grande No estamos capacitados para subir ahí Ya tenemos una edad que no somos capaces Y desde España, desde Galicia Un placer estar en Perú con vosotros Llevamos una temporada y seguimos unos días más Venga, muchas gracias Saludos Saludos Yo soy Mat De España Un honor estar aquí En este valle sagrado En el Machu Picchu Con mucha historia Con mucha historia Mucha memoria aquí Anclada De esta civilización ancestral Que nos da el recuerdo De quienes somos De donde venimos Y... Es un honor para nosotros Estar aquí Compartiendo Toda esta energía Sintiendo Toda esta huella Que dejó esa civilización aquí En nuestros corazones Así que gracias A Perú por acogernos Gracias a los hermanos y hermanas Que han hecho posible Pues... El acceso a este lugar Y... Con mucho honor Con mucha alegría Recibimos... Esta... Esta visita Así que gracias Gracias, gracias, gracias Ahora regresaremos a Machu Picchu Bueno amigos Ahora... Nos toca salir Bueno amigos ¿Qué hora es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, cuarenta y nueve Ahora nos toca salir De Machu Picchu Pero antes necesitaremos Algunas construcciones Que nos faltan Vamos Aquí en el trayecto Podemos ver Restos de una residencia De una familia De la élite Inca Que vivió en Machu Picchu En la parte interna Es una habitación Con dos pisos Hay dos puertas Para padres, hijos El segundo piso Habría sido como un almacén También podemos ver Que la puerta nos indica La estatura de los Incas Que no eran muy altos Ni tan bajitos Más o menos Como los peruanos de hoy Como el día Walter Para las plumas Amigos Ustedes pueden elegir Visitar el Templo del Cóndor O los Espejos de Aguas El Templo del Cóndor Como ven Está abierto Desde las 10 Hasta la 1 de la tarde Nosotros vamos a ir Por ese camino Este es el Templo del Cóndor Una construcción También famosa Recuerden que Solo pueden visitar En el horario de las 10 Hasta la 1 de la tarde Estamos en el Templo del Cóndor En Machu Picchu El Cóndor El representante del mundo alto Y acá los Incas Tienen la imagen del Cóndor Hacia la parte baja Está la cabeza Se puede ver las alas Al lado derecho Y al lado izquierdo también La imagen del Cóndor Estamos en las terrazas de Machu Picchu Un conjunto de plataformas artificiales construidas en la pendiente de esta montaña Donde los Incas Solían cultivar principalmente la coca Pero también tenían otros productos Como el maíz El ají Frutas nativas Como las piñas Las granadillas Y otras más Ahora vamos a salir de Machu Picchu Pero antes Haremos un resumen de todo lo que incluye Y cuál es el precio de este boleto Machu Picchu con Juchu y Picchu Bueno, chao, despídete Walter Nos vemos una próxima Vemos Bueno, el boleto Machu Picchu con Juchu y Picchu Cuesta 152 soles para turistas extranjeros Pero hay descuento para universitarios Menores de 18 años Y para ciudadanos ya sea de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia Este circuito incluye la visita a lugares interesantes Ya sea el sector agrícola, la Casa del Inca, el Templo del Sol La Roca Sagrada, el Templo del Cóndor y más La caminata al Juchu y Picchu es muy fácil Te tomará aproximadamente media hora Y puedes ir con personas de cualquier edad En la cima tendrán vistas diferentes Pero eso sí, muy bonitas de Machu Picchu La visita con guía turístico es opcional Y finalmente recuerden que deben de comprar su boleto por internet con anticipación Ahora sí amigos, les invito a que visiten Juchu y Picchu y Machu Picchu Nos vemos en la próxima Juchu y Picchu Chuchu y Picchu Chuchu y Picchu ¡Suscríbete al canal!